de un joven que murió, no lo atracaron, lo asesinaron y luego le quemaron el carro en Cienfuegos, una persona hasta el momento, hasta ahora, serio, tenía aproximadamente unos 17 años trabajando en la fiscalía aquí en Santiago, fue interceptado por unos elementos cuando él, pues, llevaba a una joven al seguro social, luego cuando se desplazaba entonces lo interceptaron y lo asesinaron, ya varias personas detenidas con relación a este caso, veamos, veamos las condiciones en que quedó el carro que fue encontrado totalmente quemado, el carro de la persona que fue asesinada por delincuentes aquí en Santiago, veamos. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes vienen aquí a la base sobre la muerte de una joven que usaba? Hernán, Hernán los Reyes. Hernán los Reyes. Explique, don. ¿Qué es lo que siguen? Nosotros estamos exigiendo justicia para Jesús. ¿Cribunales? ¿Puedes decir más o menos cómo fue que ocurrió el hecho? ¿Cómo pasó esto? Ellos lo interceptaron, juez, y se lo llevaron. ¿Cuándo? El miércoles, pues. El miércoles, amanecer, jueves. ¿Tiene que la mano se juegue? ¿Qué dicen las autoridades? No, las autoridades ya hay unos presos aquí, de los autores del hecho. Vamos a esperar y a ver la situación, cómo se va desarrollando. Aunque Hernán era un empleado de la fiscalía, y ese siete años empleado, transportando a los presos. Nosotros esperamos conciencia sobre el cuanto. ¿Esperan que la justicia haga ese trabajo lo más pronto posible ya? La justicia lo va a hacer. Porque esto ya se ve como que es un crimen muy horrundo. Muy horrendos. Un crimen horrendo. A un hombre que no se merecía nada de eso. Esperamos que la justicia tome escarte en el asunto lo más pronto posible, que ya eso no hay que esperar, hay que tanto tiempo para darle su merecido a quien lo hizo. ¿Pero era la talcita o hubo el lo que? No, era empleado. ¿Y a qué salió él en esa mañana? Ah, llevaba una muchachita a la Luz. ¿A la Luz? ¿Y de allá para acá lo esperaron? Lo esperaron, y lo interceptaron y lo mataron. ¿Y no tenía problema con nadie? No, no, no. Un hombre sano. Un hombre de mucho tiempo ahí en el pedazo y nunca tuvo un problema con nadie. ¿Por qué? Nosotros hemos lamentado mucho esa situación porque cuando suceden esos casos así, es una persona seria, honesta, honrada, 17 años siendo un chofer en el Palacio de Justicia. Nosotros esperamos la conciencia. ¿Por qué nombre de fallecido? Nano Reyes. ¿Nombre suyo? Carlos de Borja. Ok, gracias. Bien, es el carro de Nano Reyes. Miren cómo lo destruyeron, pegándole fuego. Entonces, no sé. Bueno, hay que indagar e investigar a ver la situación de Nano Reyes. ¿Por qué estos delincuentes hicieron eso así? Lo matan y luego entonces queman el vehículo. Lo mataron y luego entonces quemaron el vehículo. ¿Qué pasó? Lo mataron y luego entonces, miren, el vehículo de Nano. Hay dos personas detenidas por este caso. Vamos a escuchar lo que dice uno de los supuestos que participó supuestamente en este atraco. Eso es lo que se ha dicho de un principio que fue un atraco. Vamos a esperar las investigaciones a profundidad con este caso. Veamos, veamos, lo que dice uno de los supuestamente, supuestamente, dice que participó. Miren la carita. ¡Que le miren la carita! Veamos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije, ay, que vamos a la casa de ella, de la mamá, que la metan presa para que me suelten a mí. Pues yo soy inocente, no sé de nada. ¿Pero qué te dijo él? ¿Para dónde iban? ¿Qué fue? No, yo no sé nada de eso. Entonces... Yo colaboré con ellos para que me diga, para llevarlo allá, a casa de la mamá. Que lo metan preso a la mamá hasta que aparezca. Entonces, ¿quién fue el que participó en esto? El deportado, le dicen el deportado. ¿De dónde él? De el Senfuega, la calle 4. Papi, ¿eso que se acusa? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso, eh? Hermano, ¿tú participaste en esta muerte? Tú tienes que ver con la muerte de este... Si tú eres inocente, dime. De este penitenciario. ¿Cuál fue tu participación, hermano, eh? ¿Cuál fue tu participación? Ya, pues ya no. Bueno. Por eso yo creo que hay que esperar primero las investigaciones de este caso. Porque, miren, ese joven está a lo que dice que no tiene nada que ver, que quien lo mató fue el deportado. Eso es lo que él dice. El deportado fue el que lo mató. O que participó. O sea, por eso hay que esperar las investigaciones de estos casos. Para saber, en realidad, quién o quiénes participaron en este asesinato. Porque ahí están presentándose muchachos, ahí. Está hablando. Entonces. Pero aún todavía no se ha determinado si él participó en eso o no. Porque es lo que él dice. Vamos a escucharlo de nuevo, Jonal, lo que él dice. Vamos a lo que él dice. Vamos a la casa de él, ando a la mamá. Que la metan presa para que me suena a mí. Porque es inocente, no se da. Pero, ¿qué te dijo él? ¿Para dónde iban? ¿Qué fue? No, yo no sé nada de eso. Entonces. Yo colocare con ellos para que me diga, para que lleválo allá. A casa de la mamá. Que lo metan presa a la mamá, hasta que aparezca. Entonces, ¿quién fue el que participó en esto? El deportado. Le dicen el deportado. ¿De dónde él? Ahí está. Dice que el de la calle 4 de Cienfuegos, el deportado, fue el que participó en el asesinato de Nano Reyes. Ahí está. Esperamos, ¿verdad? De que el de lunes en adelante, pues, las cosas ya estén claras, ¿verdad? Y que ya se sepa definitivamente quiénes fueron los que participaron en el asesinato de Nano en Cienfuegos. Continuamos. Vamos ahora entonces, una de las madres de los jóvenes que están detenidos. Ella habla, la madre de un joven que está detenido por ese mismo caso. Vamos a escuchar lo que dice ella. La madre, miren la carita. ¡Que le miren la carita! Veamos. Cuéntanos, dama, ¿qué es esto que lo dicen? Yo estoy aquí desde las 2 de la tarde. Sacaron los muchachos. Cuando pregunto de aquel lado que dónde está mi hijo, me dicen que sí que está preso, pero que no está aquí, que lo están investigando. Pero nadie me dice dónde lo están, porque no lo están investigando, no lo tienen en ningún lado. Tienen que decirme, mira, está aquí preso. Solamente me dicen, está detenido, pero no lo están investigando y no me dicen nada. Tengo rato preguntando y no me dicen nada, estoy preocupada, porque cuando viene a ver, también me lo pueden matar. Y siendo inocente, porque si yo dijera que sí que estaba, yo, supuestamente yo misma lo hubiese entregado, pero yo sé que él no estaba. Me lo están acusando que sí que él estaba. Hay que buscar la cámara donde están, para que vean que ellos no estaban. ¿La policía fue y lo buscó? Sí, ellos lo buscaron preso. ¿Y usted teme por la vida de él entonces? Claro, yo temo por la vida de mi hijo, porque imagínense, es padre de estrés, niño. Y yo soy una madre, vea, que vivo trabajando, con mi cabeza debajo de trabajo, para salir a buscarle pan a mis hijos. ¿Y a qué se dedica su hijo? Lo acusan de la muerte de Leonardo, yo no conozco quién era. Yo no digo de la gente penitenciaria. Entonces, él participó. Pero, no, a él no lo acusan directamente, porque todavía no se ha oído en la noticia que a él lo acusan directamente. Él está bajo investigación, lo detuvieron para investigación. Ajá. Eso mismo. Pero todavía a él no lo, todavía no se ha oído mentar que a él lo acusan. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juanita Guzmán. Entonces, ¿no se lo dejan ver? No, no me lo han dejado ver. Yo no lo he visto. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Leonardo Cruz. ¿Qué llamado entonces te le hace a la fiscalía sobre esto? A la fiscalía yo le hago un llamado, que me digan dónde está mi hijo. Si es culpa lo que sea, que me lo enseñen, porque yo necesito verlo. Toda madre necesita ver su hijo. O por lo menos pasarle un plato de comida, un vaso de agua. ¿Y desde qué hora está ahí aquí? Él lo trajeron esta tarde, como a las 3 de la tarde. Gracias. Gracias. Usted como madre, ¿qué usted espera que pase? Que pase lo que va a pasar inmediatamente, que sea lo que Dios quiera. Porque yo solo le pido a Dios que si es culpable, quizá él me lo contó, pero si es culpable, que pague. Y si no, que Dios sabrá lo que va a hacer. Porque yo confío mucho en Dios y yo sé que él no es culpable. ¿A qué se dedica su hijo? Mi hijo se dedica a trabajar en heraría. Muchas gracias. Bien, ahí está la madre de uno. Es una investigación que hay, obviamente, cuando hay una investigación, pues, deben entender que no pueden hacer contacto con las personas que están interrogando, la verdad. Pero si él sabe que está detenido ahí, ella dice que no se lo dejan ver, pero que hay una investigación en torno a un asesinato. Entonces, pero, si él no tiene nada que ver, no participó, obviamente lo van a poner en libertad. Ahora, si él participó, tiene que responder ante la justicia, con relación a la muerte de Leonardo, creyosamente, Nano Reyes. Eso va a ser así. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. No, ya. No, ya. Eh. Y recalcamos.